hola buenos días mi reto para hoy es a ver quién hace el juego reciclado más sofisticado y más complicado yo os he planteado dos o tres juegos con un cartón y con pajitas que si no tienes pajitas puedes hacer con folios enrollados la eso y hacemos un juego para jugar con las bolas para ir buscándole la posición hasta que salga por él por el agujerito y hay que procurar que no salte claro para que para que se grabe pues se cuesta luego otro juego que también se puede hacer con cosas recicladas de casa pues con una garrafa hemos hecho un camión autobús o como lo queráis llamar y decorado como como queráis si no tenéis tapones con cartón se hace un círculo se recorta y de ahí salen las ruedas y luego para que tenga necesito si le gusta jugar con los coches he preparado un parking de dos pisos para hacer los pilares papel tubos de papel y el que no tenga tubos de papel higiénico vacíos pues con cartón se hacen los pilares se dibuja la entrada y con los coches y el piso de arriba con la rampa para subir y para bajar y para el curso que viene os he preparado un juego para que juguéis aquí en el cole como el de los eso pero muy grande para que juguéis aquí cuando vengáis en septiembre y y y y y